...programas marcos, yo creo que ha sido un éxito. Lufía, por parte de FEDETI, nos ha hecho una exposición muy técnica de cómo se encuentra actualmente este programa marco que nos viene. Yo creo que ha sido una gran intervención. En las siguientes mesas hemos intentado traer los casos de éxito en H2020 y cómo se unen con los futuros. Hemos traído empresas grandes, hemos traído pymes, hemos traído centros de universidades, hemos querido aglutinar de nuevo a todo el ecosistema. En las siguientes mesas hemos traído el papel de las plataformas para unar esa colaboración que existe y que yo creo que tiene que existir en el nuevo programa Marcos y ha quedado patente. No es construcción, no son materiales, no es ferroviario, no es construcción, no es TIC, es todo unido. Una propuesta de unir a unar todos esos esfuerzos. Y, por último, la última mesa redonda, la de las consultoras, que a mi juicio y comparto con Andrés, son piezas también clave en tener una buena propuesta, bien coordinada, un buen consorcio y no son una propuesta bien escrita, no tienen nada que ver. Y los que sabéis en mis tiempos anteriores he siempre colaborado, creo que las consultoras tienen un papel fundamental para aglutinar todo ese conocimiento. Entonces, sin más agradecer a Alto Roja, que ahora Ángel cerrará la jornada, agradecer a todo el personal de Alto Roja, que sin ellos no podía haber sido realizada esta jornada en la nueva normalidad, que hemos querido forzar porque queremos volver a trabajar, queremos volver a ser activos y queremos volver a ser productivos en este país y en este sector. Y, por supuesto, a audiovisuales, personal de limpieza, que como veis ha sido súper estricto y súper exigente, en que todos nos han cuidado de manera adecuada para que esta jornada no tenga consecuencias a mayores, que obviamente no las tendrá. Entonces, Ángel, somos todo tuyo. Gracias y cierre la jornada. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es decir, yo creo que has hecho mejor resumen, no se puede hacer, en dos minutos. Es decir, que bueno, yo creo que el espíritu estaba claro de cómo se pretendía esta jornada y yo creo que la realidad ha superado lo que uno pretendía. En eso incide un poco lo que ha dicho Carlos. Queríamos hacer esta jornada, es decir, era una jornada presencial de manera testimonial. Es decir, que no creíamos que iba a ser tan testimonial relativo. Es decir, porque claro, frente a casi 300 inscritos, pues bueno, evidentemente está claro que llama la atención. Pero sobre todo, y no quiero alargarme, es lo que se ha ido diciendo durante todo este rato. Y en eso, para mí, siendo director del Instituto de Alto Torroja, lo tenemos muy metido en nuestras raíces. O sea, lo de la multidisciplinaridad y la cooperación entre las diferentes temáticas y las diferentes especialidades. Es algo que a nosotros como instituto, nuestro fundador Eduardo Torroja nos lo inculcó. Es decir, hemos sabido trabajar con gente especialista en ciencias básicas, en ciencias aplicadas. Entonces, esa investigación yo creo que es el mejor reflejo. O sea, permitirme este comentario, ¿no? O sea, pero lo hago porque es más de herencia, ¿no? O sea, como estas cosas a veces es famosa la herencia que es mala, pues no, en mi caso la herencia es muy buena. Es decir, de hecho, demasiado buena. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que es una oportunidad, ¿no? Es decir, que es una oportunidad que hay espacio, ¿vale? Hay que buscarlo, pero hay que buscarlo entre todos. Es decir, no nos podemos quedar en que, pues, cerrarnos en un aspecto único, ¿no? Y yo creo que gracias a cómo Carlos y todo el equipo ha planificado esta jornada, ¿no? En la cual hemos visto, pues, todos los diferentes actores y tan importantes como el grande, como el pequeño, como la labor de la consultora, como la labor de investigación, como la labor de las empresas, ¿no? Es decir, que es una oportunidad que no… Y ahora más, cuando estamos en una situación, una coyuntura económica-social que creo que no es muy bollante ni muy fácil, pero es el momento. Nosotros tenemos la experiencia de haber pasado unas épocas malas en el sector de la construcción. O sea, se ha visto afectado duramente por la crisis que no hace mucho. Entonces, bueno, pues, cuando estábamos recuperándonos un poco, pero también eso hace que tenemos músculo, ¿vale? Es decir, tenemos músculo, tenemos capacidad y, sobre todo, tenemos tecnología e innovación máxima, que somos referentes en este sector en muchos aspectos y es simplemente orientarnos y avanzar, ¿vale? Entonces, bueno, pues, muchas gracias y con esto cerramos la jornada y espero que os haya gustado y que, sobre todo, ha salido de verdad, Carlos, enhorabuena y ha sido un éxito. Gracias. Gracias.